Teníamos definido, lo habíamos definido, el bicho de Rotregole que normalmente no erra. Bueno, es fútbol estas cosas, contento por la gente, contento por el grupo, un temple bárbaro en los penales, no es fácil y bueno, hay que seguir, esto es bueno, nos metemos entre los cuatro, jugamos semifinales, nos toca River, otra vez, nunca nada fácil, nada simple, pero bueno, estamos en eso. Encima cuando te lo empatas sobre el final y después vas a penales, tienen que estar bien concentrados los chicos porque por ahí hay un bajón. Tenemos un buen temple, hablamos mucho de todo lo que nos podía pasar, de llegar de la mejor manera, nos dolió porque íbamos dos goles arriba, erramos mucho, lo teníamos definido antes, pero bueno, este es fútbol, seguimos de la misma manera, contento por el grupo, por los dirigentes, contento por la gente que vuelve feliz a Rosario y donde juguemos vayan a la cancha. Quedan dos finales, tremendas, tremendas finales, pero la ilusión del hincha está y no se la podemos sacar. La nuestra también, hay que saber conservarla, mantenerla y buscar lo mejor. Felicitaciones Miguel. Chao, buen viaje, la vuelta. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.